Fuerza Solidaria dio a conocer su fórmula presidencial. Se trata de José Javier Renderos y Rafael Montalvo. Los candidatos son los perfiles de este partido político con los que busca ganar la presidencia. Ambos candidatos son exmiembros del partido Arena, al igual que el presidente de Fuerza Solidaria, Rigoberto Soto. Por su parte, Javier Renderos dio a conocer su postulación como candidato a presidente con una trayectoria política en la derecha, donde participó como candidato por la Alcaldía de San Miguel en el año 2018. Sí he tenido una trayectoria política anteriormente desde el año 1993 y habíamos dado una pausa en los últimos años porque nos queríamos dedicar de lleno a la medicina. Sin embargo, se da esta invitación y como comprenderás como saludareños de corazón, sabiendo que tenemos la posibilidad de poder trabajar por un país, entonces decidimos aceptarlo. Y aquí estamos aceptando este reto. Queremos hacerlo con honor, respetando los valores y principios por los cuales hemos sido formados, dando lo mejor para que este partido político obtenga los resultados que se han propuesto. Entonces, ese es mi aporte que daremos en esta contienda. Mientras que Rafael Montalvo busca la vicepresidencia de la República, quien en 1988 fue candidato a la Alcaldía de San Salvador y diputado del Parlamento Centroamericano bajo la bandera tricolor. Más que no son médicos, me gradué de una escuela que se llama El Zamorano. Bueno, ahí está mi vida, va, 20 años de periodismo. Tanto que me duele a ese periodista, y yo dije periodista porque tenía el candel de periodista en esos días, pero yo de periodista nunca he pisado una escuela de periodismo, ni la conozco, ni de dónde están. Y sin embargo me gané varios diplomas de periodista en aquella época, va. Entonces, aquí estoy luchando por El Salvador, ya. Sé que la contienda es difícil, pero si no hubiera contienda es difícil, nadie competiría, va. Yo me conformo con la medalla de plata en estas elecciones. Gracias. Renderos y Montalvo es la fórmula única elegida en las internas del Partido Fuerza Solidaria. Para ese partido político, son sus primeras elecciones. Esta nueva fórmula presidencial se une a las cinco propuestas que competirán en las próximas elecciones del 2024, las cuales son el actual presidente de la República, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloal por el Partido Nuevas Ideas, Joel Sánchez y Celia Medrano por el Partido Nuestro Tiempo, y Manuel Flores y Werner Marroquín por el FMLN. Mientras que en el departamento de San Miguel, este nuevo instituto político presentó a Rolando Álvarez como candidato a alcalde por San Miguel Centro. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.